Hola, hola, buenos días. ¿Cómo está mi gente tremenda por ahí? Aquí estamos, dándole duro y directo a la chamba. Vamos en el trayecto de irnos a Radio Dinastía Riveras. Es que espero verlos ahí, espero verlos ahí por la transmisión que voy a estar haciendo por la nota picosa. Y bueno, pues vamos a tener un invitado especial. Nuestro primer invitado ahí en Radio Dinastía Riveras, ahí en cabina. Y él es Ángel Rivera. Viene, este, vengo manejando, por eso no volteo tanto, ¿eh? Y, este, les mencionaba que viene Ángel Rivera, este, un buen cantante que espero y les guste, que manden sus saludos, este, que estén ahí en contacto con nosotros a través de la nota picosa. Solo estoy haciendo este video, pues, para, para avisarles, para que estén atentos en punto de las 10 de la mañana. Y, este, con horario de aquí de, de, iba a decir de Kansas, ¿eh? Horario de aquí de California. A las 10 de aquí vienen siendo las 12 de allá de, de Kansas. Y, este, y, este, y, pues, espero contar con ustedes. Eh, de México creo que es el mismo horario. Entonces es 10 de la mañana porque hay un poco de confusión. Porque me preguntan que a qué horas es el mismo horario también de Tijuana. Para aquellas personas que están en Tijuana es el mismo horario. Creo que no hay diferencia de horario. Eh, 10 de la mañana de aquí son las 10 de allá. Entonces, para que no se me confundan porque de repente dicen que ven la transmisión ya más tarde. Entonces, este, ese es el horario correcto. 10 de la mañana. Horario de Kansas son dos horas de diferencia. Son las 12 de Kansas. Entonces, espero contar con ustedes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias de corazón a todas aquellas personas que, que comparten la transmisión. Porque si no fuera por eso, no llegaríamos a vistas y más vistas. Yo se los agradezco mucho, de verdad, de corazón. De que estén compartiendo aquí con nosotros estos momentos. Y, pues, imagínense, hoy es la primera entrevista que tenemos. Me siento muy contenta y, y agradecida con Dios por estas oportunidades. Yo sé que, que no es fácil llegar al éxito. No es fácil. Pero tampoco es imposible. Es difícil. Hay muchas piedras en el camino que se nos ponen. Pero déjenme mencionarles que no hay imposibles en esta vida. Otra cosa que les iba a mencionar, que el día de ayer me la pasé a todo dar, para que no se diga tan así. El día de ayer fue una invitación sorpresa para mí. Y, al final, andábamos por allá en el lanzamiento, nuevo lanzamiento de cosméticos BB Bella, de Jenny Rivera. Son de maquillajes, pinturas y todo eso. Entonces, imagínense, nos la pasamos bien a todo dar. Conocí ya bien a Lupillo. Porque yo lo había visto en presentaciones, así nada más. Pero ayer tuve la oportunidad de platicar un poquito ahí con él. Este, un poco acarredeado, pero pues ahí estuvimos. Platicando con él, medio grabé, pero nos la pasamos a todo dar. Y luego, aparte, dejen ustedes. Aparte, este, conocí a Rosy Rivera. Es una mujer muy guapa. Rosy Rivera, la hermana de Lupillo y de Jenny. Conocí a sus hijas. Conocí a esta Jackie, que es la... La cara igualita que Jenny a Jackie. Conocí a Jenica también. A Juan Ángel no fue, pero yo ya lo conocía. Al que no... A la que no fue, fue Chiqui Rivera. Porque Chiqui, este, pues ahorita anda con sus preparativos de boda. Anda bien ocupada. Y pues no, no tuve el honor de estar ahí conversando con ella, que me hubiera encantado. Pero pues esperemos muy pronto tenerlos a todos y cada uno de ellos en la nota picosa. Este, al parecer, se va a hacer ese sueño. Para mí sería un sueño poderlos entrevistar ahí en la nota picosa, se imagina. Pero pues ahí continuamos. Ahí continuamos echándole muchísimas ganas. Entonces espero, espero que pronto, muy pronto, en menos de que cante un gallo, digo yo, este, ya Radio Dinastía Rivera en la nota picosa ya va a estar más avanzada. Con más seguidores, gracias a Dios, gracias a ustedes, tenemos muchos seguidores. Y este, ya pasamos de los 10 mil en YouTube. Yo les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de la nota picosa. Recuerden que tengo un canal nuevo yo, un canal casero. Bueno, de videos caseros que no están editados, que los hago así en natural. Es como la tremenda gaviota. Espero contar con su apoyo, que se suscriban para que les aparezca cada video que estamos subiendo. Síganme en mi página también de la tremenda gaviota. El de Irene Flores, mi face personal. Y bueno, pues síganme en todos lados, porque vamos a estar echándole muchísimas ganas para todos ustedes. Yo siempre he dicho que sin ustedes, sin todo el público, no somos nadie, no somos nada. Entonces, aquí hay personas que dicen lo contrario, pero no, yo siento que no. Que si no hay público, no hay artista, no hay cantante, no hay reportero. Entonces, siempre el apoyo de todos nosotros, de todos ustedes unidos, es la manera que logramos más fácil nuestros sueños. Entonces, espero contar con su apoyo. Y ya lo saben, cuentan todos con mi apoyo incondicional. Cualquier cosa que yo les pueda ayudar, ahí vamos a estar. Estamos en las redes sociales. Contácteme. Por más, señor, ya sea de la nota picosa, el de la tremenda gaviota, el de Irene Flores. Entonces, échenme una videollamada, una llamadita, ahí vamos a estar echándole ganas. Ya casi llegamos por aquí. Bueno, los voy a tener que dejar. Muchísimas gracias nuevamente y pues este, no, todavía no. Todavía no los dejo. Aquí vamos, aquí vamos con el tráfico por aquí, por allá. Como la ven, ya no puse el este, ¿cómo se llama? El GPS, ya para la dirección, ya tanto, pues ya, ya dos semanas con la dirección puesta, pues ya me la memoricé. Entonces, este, pues ahorita llegamos. Llegamos, ya estoy haciendo la nota picosa ahorita en la mañana y tengo entrevistado, pues voy a tener un chico para entrevistarlo, un cantante, muy buen cantante. Espero contar con ustedes y en las tardes, a las tres de la tarde, como estábamos haciendo la nota picosa anteriormente, a menos que haya una, una artista para entrevistar, bueno, pues vamos a estar nuevamente ahí grabando. Ahora, otra cosa bien importante, me siento muy contenta, ¿por qué creen? Porque ya los videos, los videos de la nota picosa están saliendo diariamente, por eso se están grabando en las mañanas, para que lo que se grabe en la mañana de la nota picosa salga al mismo día, durante el mediodía o la tarde. Por eso la nota picosa se graba ahorita de nueve a diez, entonces ya no estamos de que el video sale en dos, tres días, ya no. Ya, ya estamos a, al cien ahorita con el nuevo personal que tenemos aquí en la nota picosa, gracias a Dios, gracias a Luis, gracias a Jesús, a Carlos, de verdad, que todo está saliendo al día, al día. O sea, no hay nada atrasado, nada hay atrasado, todo está saliendo al día, así es que yo no me preocupo por estar preguntando por mis videos, todos mis videos están saliendo al día, más bien se ocupan más videos, imagínense, imagínense, qué padre, tener un personal así, gracias a, a estos nuevos, eh, personas que se integraron aquí a Cintas Acuario, ya todo sale al día, al día, como debe de ser. Estoy emocionada por eso, porque, pues ya si la gente no me está preguntando, oye, cuando sale, sale el video tal, cuando sale la entrevista tal, si se graba en la tarde, sale el siguiente día en la mañana, si se graba una entrevista en la mañana, sale el mismo día, imagínense. Ay, venía una patrulla, dije, pues yo creo que me vendrán siguiendo a mí, pero si yo voy al 100, voy manejando toda una experta. Pues sí, ya les digo, me siento feliz, como una lombriz, contenta, este, feliz porque ya regresé a no ponerme pestañas, esa es otra, son mis pestañas que ya están creciendo, me siento muy contenta. Y ya nada más me voy a poner, en casos especiales, ayer tenía que verme puesto y no tenía. Pero igual, ya me estoy acostumbrando, de primero me sentía rara, sin las pestañotas postizas, ahorita están saliendo las mías, nuevamente, y pues yo tengo, yo soy de pestañas largas, o sea que no necesitaba, como decía mi esposo, no necesitas. Entonces, imagínense, ya ahorita me siento contenta, acoplada, natural, como dice el dicho, sencillita, el labial, nada más, mi rimel. Hoy sí me puse poquitas sombras, pero muy poquitas, casi nada, y poquito aquí, ¿qué les iba a decir? No, pues estoy llena de emociones, hoy hablé con mi hija de México, y les cuento que me siento contenta, pues mi muchachita, que va a ir a tramitar su visa, y este, y no sé, yo tengo fe que le van a dar su visa, no, no he podido estar con ella, ni ella ha podido venir para acá, porque pues ella no, yo estoy en proceso, arreglando mis papeles, gracias a Dios, después de tantos años, y ella está, este, que le ha negado su visa, en dos ocasiones, y esperamos en esta vez si se la den, para poder verla después de tantos años, de verdad, para mí es un sueño, una meta por lograr, que, este, yo quisiera que Dios me diera licencia de estar viva, pues, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no hables de eso, pero uno nunca sabe, estamos bien, y no siempre morimos de una enfermedad, podemos morir de un accidente, de algo, y yo no quisiera que me fuera a pasar algo, y no ver a mi hija, ¿verdad? Yo tengo a mis dos hijos ya acá, gracias a Dios me los pude traer, pero pues me falta ella, ándale, que no hay nada de parqueadero aquí, oh sí, ya encontré, no hombre, no, 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 no pude encontrar, está lleno el parqueadero, ahora me voy a tener que poner allá de qué lado, esto es lo que se batalla mucho aquí para parquear los carros, y luego son otras reglas totalmente diferentes, pero ya me estoy acostumbrando, aquí lo que me encanta mucho es el clima, la gente, este, la manera que se trabaja, me siento como que estoy en México, estando aquí, imagínense, que si no me gusta, mira, no hay, a ver, por acá, y si no me tengo que regresar otra vez a la otra calle, oh, y por aquí sí hay, mmm, qué chido, ya de aquí, ya no camino tanto, mira, vamos a ponernos aquí atrás de este, a ver, a ver, cuánto duro para estacionarme, dice un dicho, mujer al volante, miedo, a ver, dicen que en dos se tiene que estacionar uno, a ver, vamos, uno, no, no, quedé muy acá, es mejor estacionarse de trasera, de reversa, ahí está, yo lo hice en tres, si no es que en cuatro, déjenme ver, a ver, a ver si no quedé despegada aquí de la banqueta, eh, espérenme, guau, quedé a todo dar, con eso les platico todo, y bueno, pues ya llegamos, ya llegamos aquí a cintas acuario, espérenme tantito, vamos a sacar mi bolsa, sí, sí quedé bien, no quedé robando la cochera, porque no quiero que me vayan a poner tiqueta, a ver, déjeme checar, no, pero me van a dejar de reempujarlo un poquito más, mejor, déjalo reempujo un poquito más, ay, me pegué mi uña, les cuento que no fui a arreglarme las uñas, siempre, a ver, espérenme tantito, ok, déjame ver, a ver si, déjalo reempujo un poquito más, ahí está, ahora sí, ya me voy más tranquila, ándale, bueno, bueno, pues acompáñenme, aquí está, los estudios de la nota picosa, están aquí a la vuelta, la oficina de don Pedro, donde le voy y le grabo, voy y lo visito, allá está, es una, dos cuadras, cuadra y media, cuadra y media, no es, no hay ni mucho, no hay ni mucho, y pues ahorita aquí, mira, nomás caminamos esto, porque no, no encontré parqueadero aquí de este lado, pero pues de aquí ya vamos llegando, qué cosas, ¿verdad? Con los parqueaderos, que a veces no hay parqueadero donde tú quieres, uno quiere, y luego si lo pongo aquí, afuera de la, ¿cómo se llama? Afuera de aquí, de la nota picosa, aquí de Radio Dinastía, que están ahorita juntas, este, tienes que dejarlo dos horas, y a las dos horas, muévelo de ahí, o sea, aquí es así, son reglas, pues que me tengo que acostumbrar, y como a mí me gusta, parquear mi carro, en tiempo indefinido, que no me midan las horas, prefiero caminar poquito, miren ahora la combinación que me puse, me puse mezclilla, botines rojos, este, me quité el cinto, porque este overón no lleva cinto, miren, y este, ¿qué les iba a decir? ay, ya llegamos, un espejo, aquí esta puerta, que aquí llego, todavía me ando viendo, vengo transmitiendo, pues ya llegamos, vamos a dar besito, van a decir, ¿a quién le dio el besito? pues nada más y nada menos, que a Clau, de realidades, también los invito, que se metan allá, realidades, porque recuerden, que es un programa, muy bonito, no, no estoy, está volteado para acá, y este, y ahorita ella anda, pues en friega, en friega, grabando, grabando también en friega, anda bien ocupada, acá mi amiga, que se me quedó mi bolsa, y aquí está, miren, mi regalo del día de ayer, te lo traje, sexy, este es el regalo, que nos dieron allá, bueno, hubo maquillajes, ya no alcancé maquillaje, y me regalaron también, miren, el día de ayer, aquí está una plaquita, sí, un llavero, un llavero, aquí está un llavero, que me dieron, del día de ayer, donde dice, la dama, la diva, como la diva de la banda, o algo así, y bueno, vamos a pasar acá adentro, para dejar este, mi bolsa, miren, aquí están los estudios, aquí tenemos diferentes banners, grandes, de Jenny, de Lupillo, de Chalino Sánchez, falta Don Pedro Rivera, y la tremenda Gaviota y Clau, que ya casi nos lo van a hacer, y está, está muy amplio aquí, gracias a Dios, aquí estamos donde comemos, también miren, bien rico, aquí comemos, y todo, y que les cuento, que aquí en este, y en esta silla, se sentaba Jenny, aquí en esta silla, aquí llegó a comer ella, en este comedor, imagínense, que padre, y pues aquí, nos vamos acá adentro, deje prendo la luz, miren, que bonito, aquí tenemos nuestro, como se dice, para arreglarnos, para maquillarnos, nuestro cuarto de maquillaje, miren, que bonito, nuestro baño, también hermoso, que de repente, nos llegamos a dar un baño aquí, miren, un baño bien precioso, todo esto está aquí, en los estudios, de la nota picosa, como para los artistas, que vienen, y para que paguen hotel, y todo, pues se, les permite, que se queden aquí, miren, aquí está este cuarto, por allá está otro, donde se quedan, y duermen, aquí pueden colgar su ropa, bueno, pues hay muchas cosas, aquí está el piano, de Jenny, imagínense, tantas cosas que hay aquí, está grandísimo, ahí está el baño de los hombres, acá el de las mujeres, y pues acá tenemos otro cuarto, aquí está la cocina, aquí tenemos la recámara, que les digo, y no, bueno, pues aquí estamos, este, acomodando de un lado para otro, las cosas, miren, aquí también grabamos, de hecho, hoy te voy a acomodar un banner, precisamente de Jenny, es el que voy a poner aquí atrás, y pues vamos a grabar, si no me dan ganas de grabar diferente, grabar poniéndolo acá de este lado, no sé, ahorita que venga el camarógrafo, a ver qué hacemos, pero pues ya los voy a tener que dejar, ok, los quiero mucho,